La princesa de Asturias ha sido grabada en la zona ferial mientras disfrutada de las fiestas de Jaca, Zaragoza, tras terminar su formación en la Academia General Militar. Leonor, 18 años, que hace unos días sorprendió a su padre durante el décimo aniversario de su proclamación como rey de España, se perdió el pasado 19 de junio el acto de clausura de la Academia General Militar de Zaragoza, donde ingresó en agosto de 2023 para su formación especial. Eso sí, la princesa de Asturias ha conseguido durante este tiempo establecer relaciones y tener amistades con las que se ha dejado ver alguna vez. Con su mayoría de edad recién cumplida, la hija de Felipe y Leticia no sólo debe cumplir con los compromisos que tiene con la corona sino que tiene que divertirse como una chica de su edad. Leonor se ha hecho un grupito de amigos con los que comparte mucho tiempo. De hecho, con estos mismos celebró su cumpleaños el pasado diciembre tomando algo en una terraza. Ahora, tras terminar su formación y no habiendo acudido a su graduación, la heredera al trono ha querido hacer un divertido placer. La princesa de Asturias quedó su círculo cercano y viajó hasta Jaca, donde se estaban celebrando las fiestas patronales de Santa Orosia y San Pedro. Unas fechas muy especiales para los habitantes de localidad, que pueden disfrutar de diferentes eventos y actividades hasta el próximo 29 de junio. De hecho, tal y como cuenta el heraldo de Aragón, Leonor ha podido elegir entre 36 establecimientos de la ciudad oscense, que ofrecen huevos con costillas, longaniza, entre otros alimentos típicos.